Hola, hola, hola. Saludos mis seguidores. En esta oportunidad vamos a hacer un instructivo, un video informático referente a la prueba de, al examen de manejo, al examen práctico de manejo para sacar la licencia en Florida. Exactamente en Florida. Ok, este, en esta oportunidad, bueno, voy a, tengo aquí a mi sobrina, que va a ser la modelo, saluda. Hola. Y bueno, es la que va a hacer la, va a sacar la licencia y le voy a enseñar qué es lo que tienen que hacer, qué es lo que le piden en esa prueba de manejo. Ok, para realizar este examen, ya tienes que haber aprobado tu examen teórico. Este es el práctico, el de manejo. Para realizar esta prueba, tienes que llevar un, tienes que llevar tu propio vehículo, no importa si es sincrónico o manual, este, lo único que tenga una placa válida, que con sus impuestos pagos y un seguro activo. El, el fiscal, el, la persona que te va a hacer el examen, va a chequear el vehículo, le va a dar una vuelta, va a chequear que las, las luces enciendan, las luces de cruce y las luces de freno, que todo funcione a la perfección. También, en algunos casos, los, los que te hacen el examen, chequean la presión de los, de los cauchos, que estén óptimos para, para el manejo. Normalmente este examen lo hacen, eh, en un estacionamiento bien, bien parecido a este, el que vamos a hacer. Ellos no te, ellos no te, no te sacan a la calle. Ellos normalmente tienen un, un estacionamiento donde, donde realizar esto, esto, estas pruebas con los, con las personas que van a hacer el, el examen. Ok, una vez estén en el lugar donde se va a hacer el, el examen, el, el chico que te, que te va a hacer el examen, lo primero que va a hacer es un chequeo, como les dije anteriormente, del vehículo. Chequear que las luces funcionen, este, va a chequear el espejo, la bocina, eh, y las luces. Entonces, una vez que, que te diga, él te va a decir todo lo que tienes que hacer. Solamente hay que esperar órdenes. Si no hablas español, aquí en la Florida, eh, te dan un cartón donde están las instrucciones en español. Es así, es más fácil porque, los, los dibujos ilustran que es lo que tienes que hacer. De una manera, bueno, la idea de que lo aprenda y que ya sepa lo que vayas a hacer, eh, para eso estamos haciendo este video. Entonces, lo primero que vas a hacer es, eh, tomar control del vehículo. Una vez que, que empieces a montarte en el vehículo, lo primero que tienes que hacer es medir o chequear que la, el asiento esté en una posición óptima para que alcances los pies. Luego, chequear los retrovisores, el retrovisor del, del medio, que esté ajustado. Una vez que cierre la puerta, vas a, vas a ajustar también el, el cinturón de seguridad y los espejos de, de los laterales. Ok, la primera instrucción que vas a recibir del examinador es salir del estacionamiento. Normalmente te van a mandar a salir de retroceso. Tienes que tomar mucha precaución, tienes que demostrar que estás tomando la precaución de vida y hacerlo con seguridad. No, no corriendo, ¿no? Con mucha seguridad y responsabilidad. Lo recomendable, tanto en esta, en esta vez, que es para salir de retroceso, como ellos te van, después que estás, después que saliste, ellos te van a mandar a retroceder eh, cien pies. Es la misma técnica siempre que te manden a retroceder. Siempre que, que vayas a salir, bien sea del estacionamiento o que te manden a retroceder, tienes que hacerlo de la misma manera. ¿Cuál es la, la manera correcta de hacerlo? Lo, vas a colocar la mano en, en la parte superior del, del, del asiento, vas a observar por encima de tu hombro y vas a empezar a retroceder con, con precaución. Ok, lo primero que te va a mandar a hacer el examinador es salir del, del puesto de retroceso. Eh, este, bueno, ya le, le di las indicaciones. El te va a decir, o hacia la derecha, o hacia, o hacia la izquierda. Entonces. Ok, una vez que logres sacar el carro del estacionamiento, el, el profesor te va a decir que continúes hacia adelante. Tienes que tener mucho cuidado y tomar siempre el carril derecho, mantenerte a la derecha. Eh, tienes que tener mucho, mucho cuidado si es un, si es doble vía y siempre mantenerte a tu lado derecho. No vayas por el medio, no vayas por encima de la, eh, de la línea porque vas a perder puntos. Una vez que esto suceda, van a llegar al primer stock. En el stock, no te pares antes, no te pares después, no busques, eh, eh, visualización. Sino, justamente, en el stock. Que el parachoques quede como que tocando el, el, el stock. Ya les voy a, formar aquí. Es, está en el stock, y van a quedar así. Una vez que, una vez que, que el, el, que estés estacionado allí en el stock, cuenta en tu mente hasta 5. Una vez que estén las 4 ruedas, eh, eh, paradas completamente. Entonces, lo primero que vas a hacer cuando llegues al stock, es ver a la derecha y a la izquierda. Cuentas en tu mente hasta 5. Cuentas 5 segundos, 1, 2, 3, 4, y 5. Vuelves a, a voltear a la derecha, a la izquierda. En esta oportunidad, sí, si no tienes visualización, si no tienes mucha vista, ya puedes dejar correr el carro un poquitico. Eh, vamos a salir en esta oportunidad a la izquierda. Cada vez que el profesor te diga que hagas un cruce, ponla direccional. Porque si no lo haces, vas a perder punto. Una vez que estés manejando, eh, tienes que demostrarle al, al instructor de que sabes, sabes defenderte en la carretera. Entonces, una de las, las segundas pruebas que te van a colocar es la que llaman, la llamada vuelta de las tres puntas. Normalmente, eh, lo mejor, lo que te recomiendo es, eso sí, no te salgas de las rayas amarillas. Normalmente, donde te hacen el examen son unas rayas amarillas, en este caso es blanca, porque estamos en, eh, en una calle normal. Entonces, lo que, lo que se recomienda es estacionarte lo más pegado a la raya blanca para que tengas más espacio de hacer, de hacer la vuelta. En esta oportunidad, este, lo estamos haciendo con una camioneta grande, pero si llevas un carro pequeño, pues te vas a defender mucho mejor, va a ser más fácil. De todas maneras, la, lo que vas a hacer es lo mismo. Te vas a estacionar, pegado acá a la raya. Este, después de que el carro esté parado completamente, vas a, a chequear el espejo, que no venga, que no venga otro carro. Vas a poner la luz de cruce, y vas a tumbar la dirección, toda para, baja el viento. Toda hacia el lado donde vas a, a dar la vuelta. Entonces, estamos pegados a la raya. Entonces, vas a, vas a empezar a girar. Y la vas a tumbar toda, hacia la, hacia la izquierda. No te vayas a salir de la, de la raya blanca, porque vas a perder punto. Este, dale, dale un poquito más. Ahí, no te salga de la raya blanca. Luego, retroceso, la mano, otra vez. Vas a tumbarla, toda, hacia el otro lado, sin salirse de la raya. Ajá, y luego, hacia adelante. Ahí está, súper, con muchísimo espacio te quedó. No es necesario, pero eso no es necesario tanto como que, pegarse tanto, claro, no es de los nervios, lo traicionan. Entonces, lo mejor es ir por lo seguro. Esa es la segunda prueba que te van a hacer. Ok, una vez que hayan hecho esta, esta, esta prueba de las tres puntas, es muy importante siempre que cada vez que anden conduciendo, que, que salgan del estacionamiento, que hagan la vuelta de las tres puntas, tomen el lado derecho de la vía. Eso tienen que tenerlo muy, muy pendiente, porque ellos van a estar muy pendientes de eso. La tercera prueba, el tercer examen, es, ellos quieren ver si puedes, si tienes la habilidad de retroceder. Entonces, te van a mandar a dar unos 100 pies de retroceso. Entonces, recuerden nuevamente, no es que van a ver por los espejos. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Van a colocar su mano por el posterior, van a colocar ese retroceso y van a darle con mucho cuidado y con precaución hacia atrás. Ellos te dicen y, bueno, no dejes de hacerlo hasta que ellos te digan que, que pares. Es muy importante, en este punto de retroceso, que lo practiquen antes de ir al examen. Porque tienes que rodar, creo que son 50 pies de retroceso y no salir del carril. Entonces, tienes que asegurarles a ellos que puedes mantener el control del vehículo, hasta por lo mínimo, 50 pies de retroceso. En este examen, tienen que hacerlo de la forma que les dije. Colocar la mano derecha en el asiento del copiloto y girar la cabeza por encima del hombro. Yo sé que todos dirán que es más fácil chequear las cámaras, chequear los espejos. Yo opino lo mismo. Para mí también sería más fácil hacerlo por la... Por eso tienen una cámara los carros ahora y tienen sus espejos. Pero tienen que hacerlo de esta forma porque si no, automáticamente lo descalifican por eso. Entonces, eso es un punto muy, muy importante. Bueno, lo siguiente que te van a mandar a hacer es acelerar el vehículo y que frenes, entre comillas, repentinamente. Esto, ellos quieren ver qué habilidad tienes de quitar tu pie del freno, del acelerador y pisar el freno. Tienes que hacerlo con un solo pie. No vas a usar los dos pies, un pie en el freno y otro en el acelerador. Porque ahí sí es verdad que te van a descalificar y puedes incluso confundirte y en vez de frenar, acelerar. Y bueno, en esta oportunidad las manos tienen que ir, las dos manos, en el volante. Mostrar serenidad, no es que vas a partir el volante con la fuerza. Entonces, vas a acelerar. Acelera. Acelera, acelera. Acelera más. Acelera, acelera. Y frena. Frena. Ok. Entonces, ese es el examen. Ese es el otro punto que te van a mandar a hacer. Ok. La siguiente prueba que te van a colocar es que... Demostrarles a ellos que te puedes estacionar en medio de dos carros. Ahora, en el examen ellos te van a colocar dos conos. Dos conos a la medida de un estacionamiento común y corriente. Cualquier parking en cualquier lado. Entonces, para esta prueba, mis recomendaciones es... Primero, que te vas a estacionar del lado derecho. Si te van a mandar a estacionar en el lado izquierdo. Estacionar más o menos hacia la derecha. Y nos vamos a estacionar allá. Mira, cuál es una recomendación que les doy para que entren completico en el medio de los dos conos. No pueden tocar los conos porque estarían ya rayando el carro que está al lado. Cuando vean que la rueda delantera o el espejo de su lado esté a la par con el cono, le van a tumbar la dirección toda hacia el lado que se van a estacionar. Y allí el carro entra como que obligatoriamente en medio de los dos conos. Eso es lo mejor que pueden hacer. Eso es la mejor forma. Allí, ¿ves? Quedó perfecto. Las rayas azules indican son las puntas de los retrovisores. No es el caucho. O sea, que está muy bien estacionado. Esta prueba es mejor que la hagan también. Bueno, antes de ir a presentar el examen, por lógica, tienen que hacer, tienen que practicarlo. Cada vez cuando no tiene, no sabe qué es lo que te van a colocar, qué es lo que vas a hacer. Pues entonces, para eso estamos haciendo el video. Para que sepan qué es lo que tienen que hacer en el examen y en todo lo que te piden. Ok, una vez que estén estacionados, que ya estén bien estacionados, en ese caso pues va a ser en el medio de los conos, el instructor te va a preguntar cómo debes estacionarte en una pendiente, cuesta arriba o cuesta abajo. Esto es muy importante y esto depende de si hay banqueta o si hay acera, no sé cómo le digan en tu país, entonces, al orillo, por donde pasan los peatones, entonces, si estás bajando, si estás puesta abajo, siempre, siempre el caucho va a ir hacia afuera. En este caso, ponte que la pendiente sea de este lado, el caucho va a ir hacia acá. Si hay banqueta, porque si el carro se, se va, este, se salga de la vía. Muy importante, lo primero que tienes que hacer cuando te estaciones, cuesta arriba, cuesta abajo, donde sea, en este caso, el carro es automático y pone el freno de mano cuando tú pones el freno de emergencia, el freno de mano le decimos nosotros, automáticamente. Pero, si no, si tu carro no, no, no tiene ese sistema, entonces es muy importante en el siguiente orden que te va a estacionar. Uno, frenar totalmente las cuatro ruedas, o sea, frenarte. Número dos, poner el freno de emergencia. Y número tres, poner el pare, o el parking. En ese mismo orden, le vas a decir al instructor que se hace la prueba. Entonces, ahí sí, si tienes banqueta, le das hacia este lado. Si estás bajando, siempre va a ir hacia el lado de la pendiente, hacia el lado del precipicio, por decirle algo. O sea, hacia el lado de la banqueta. Si, si estás, si te estacionaste subiendo, entonces, si tienes banqueta, el caucho, si no tienes banqueta, lo vas a dejar de esa forma como está, de modo que si el carro se sale, se rueda hacia atrás, este, se salga de la vía. Si tiene banqueta, entonces lo vas a girar del otro lado. Te vas a parar, claro, en este caso te pararías más pegado a la banqueta, más pegado a la acera, y lo giras así. ¿Por qué? Porque de este modo, si el carro se va hacia atrás, el caucho de adelante se tranca con la banqueta. Luego de esto, él te va a volver a pedir que salgas del estacionamiento. Este, lo vas a volver a hacer como en el primer video. Pero claro, en este, en este caso vas a estar en medio de los bonos. Entonces lo vuelves a hacer. Y luego otra vez, tomar tu derecha. Entonces, luego de eso, creo que te, te mandan otra vez a donde empezaste el examen, y luego tienes que volverte a parar en él. Ok, una vez que, que te haya, que vuelvas a salir, ellos te van a pedir otra vez que vuelvas a, en esta oportunidad les voy a mostrar como, como deben hacer para que se estacionen bien. Vamos a pegarse del otro lado, lo más que puedan, rodar. Y una vez que la rueda esté a la par con la línea, o en esta vez con el codo, o bien sea, en la posición que estás vas a ver el espejo, o la rueda. Se la tumbas todas, la cruzas todas, y el carro obligatoriamente va a entrar recto. Él va a entrar sin tocar los conos. Y vas a quedar bien, bien, bien parado. Una vez que hagan esto, yo creo que ellos les piden otra vez de que, te realicen, vuelvan a salir, vayan al punto donde empezaron, y luego creo que te tienes que volver a estacionar en medio de los dos conos. O sea, bueno, espero que les haya servido este video, que les haya sido muy, muy, muy útil. Nos vemos en una próxima oportunidad. Saludos, gracias. Y bueno, si les sirvió el video, por favor, dale me gusta, compártanlo con las personas de que crean que lo necesiten, que vayan a hacer el examen, y nos vemos en una próxima oportunidad.